Bien, ahora vamos a ver el for. El for es uno de los bucles o loops más complejos, se parece mucho a lenguajes como en C, en Java, en JavaScript y tiene un poquito más de complejidad, vamos a ver por qué, muy rápido. Y se trata de un bucle que igualmente en vez de ser un for it es for y aquí la condición es, necesitamos usar tres parámetros. Uno va a ser la variable de inicio, vamos a ver un poco de qué hablamos. Lo mejor es verlo con un ejemplo, insisto, siempre. Declaramos la variable i, ¿vale? Y la variable i le metemos un valor de cero. Metemos un punto y coma. Metemos un segundo parámetro que es la condición por la que debe parar el array. Es decir, le decimos siempre en la primera posición la variable de inicio. En la segunda posición, el condicional para terminar o para seguir, mejor dicho. Y decimos que i sea menor de 10. Metemos punto y coma y metemos un tercer parámetro que va a ser que lo que queremos, el incremento que queremos aplicar sobre la variable de inicio. Y queremos decirle que i, recordemos que esto es un operador aritmético, que lo que hace es sumar. Sumar e igualar. Lo que le está diciendo ahí es que cada vez que pase por el for, que le sume 1 y se lo iguale. Entonces, si i empieza en cero, este es el parámetro de entrada, la variable de inicio, y empieza en cero. La condición para parar es que i sea menor de 10 y el incremento que estamos aplicando por cada iteración es i más 1. Pues, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir que la variable i la variable i va a pasar 10 veces. Vamos a verlo. Efectivamente. 10 veces empezando en la cero. ¿Y por qué? Porque le hemos dicho, vamos a ponerla en el 1, que empiece en el 1. Entonces, empieza en el 1, el for. Y a 1 le va sumando 1. Cada vez que pasa. Entonces, pasa la primera vez, 1. Pasa la segunda vez, 2. Pasa la tercera vez, 3. Y así hasta la 9. Porque le hemos dicho que pare, que es el parámetro intermedio, que es el condicional, que pare cuando sea i. Y cuando i no sea menor que 10, el for para. Por lo tanto, empieza en el 1 y vemos que llega hasta el 9. ¿De acuerdo? Si le ponemos menor que 10 y empezamos en la posición 1, se va a quedar en el 10. Nos va a imprimir 10 posiciones. Porque del 1 al 10 hay 10. Y como 11 le decimos, o le podemos decir que sea igual a 10. Y también va a hacerlo 10 veces, de la 1 a la 10. Bien. Lo dejamos así. Y vemos como de la 0 a la 10 nos imprime 10 veces. Este es el uso del for. Ya decimos, tiene un poquito más de complejidad al principio, o parece un poco más complejo. Porque tiene, entre paréntesis, mucha cosa. El for each era más sencillo, más simplón. Pero este nos puede venir muy bien, pues para operaciones que tengan más que ver con posiciones, con numeración, con n veces que queremos repetir algo, etc. Bien. Vamos a pasar a ver el bucle while. Bien. El bucle while, al final, es un bucle muy sencillito, pero que a la vez es un poco peligroso. Porque aquí lo que nos va a costar, o bueno, costar, lo que debemos nosotros velar es porque tengamos siempre un final. Vamos a ver sobre el código el uso del while. Bien. Me voy a crear un archivo. Y lo llamo while.php, en la carpeta de bucles. Como siempre, abro la etiqueta de PHP. ¿Y por qué es muy sencillo el while? Porque solamente tiene una condición. Y digamos que la condición va aquí. Y si se cumple, lo que quiero decir, mientras, while en inglés es mientras, mientras se cumple la condición, el código php va a entrar aquí. Siempre. Siempre. Siempre que se cumple la condición. Por tanto, por ejemplo, si y es igual a 1. Y decimos que mientras y sea menor de 10. Uy. Disculpad. Menos y sea menor de 10. Que se ejecute. Esto así, por defecto, si aquí metemos un eco. Esto es un bucle infinito. Esto es un bucle infinito porque y es 1. Y no hay nada más en el código que esté incrementándolo ni nada por el estilo. Entonces, y siempre va a ser menor de 10. Siempre, en este código. Esto es lo peligroso de este bucle, ¿no? Que, como decíamos, es importante tener en cuenta cuando paramos la ejecución. ¿Vale? Esto, mira lo que pasa. Se vuelve loco. Se vuelve loco porque no tiene fin. No tiene fin. Estamos imprimiendo hola. Pues no sé ya la de veces que lleva. Que le hemos dado tiempo, hasta que le he dado tiempo a parar. A darle a parar. Pues fijaros. Y seguiría, ¿no? Entonces, esto es un bucle infinito peligroso. Que, como decía antes, pues podría hacer que vuestra máquina pues tuviera tuviera un bucle infinito que tirara la máquina abajo. No va a pasar porque, entre comillas, lo he parado. Y, bueno, si eso ocurriera, que a veces nos pasa en desarrollo, pues paramos los servidores y listo. ¿Cómo podemos hacer el uso del white? Pues, por ejemplo, si le decimos vamos a ir sumándole a i cada vez que pasa por el bucle 1 más 1 y vamos a hacer eco de hola. Ya, automáticamente con esto no es infinito porque el valor de i va modificándose en el tiempo cada vez que pasa por aquí. ¡Pum! ¡Pum! ¿i es igual a 1? La primera vez sí. Y la primera vez es también menos de 10 y la segunda también. Así hasta que llegue al llegar al sumar y acumular pues 10 o 9, mejor dicho. Por lo tanto, aquí vemos que ya el bucle while pues ya no es infinito porque hemos permitido que esto es lo peligroso y lo importante de este bucle que hay que prestar mucha atención repetimos a cuando acabe que acabe en algún momento. Porque el bucle en sí lo que quiere decir es mientras la condición se cumpla entra dentro. Aquí se está cumpliendo siempre que i sea menor de 10 hasta que i incrementándole 1 a 1 a 1 llega a 9 y en ese momento para. Y vemos 9 horas. Bien. Ahora vamos a ver el uso del while. Del do while. Disculpa. El do while se comporta de la misma manera que el while salvo que se compromete a ejecutarse al menos una vez. Independientemente si se cumple la condición o no. El secreto radica en que primero se ejecutan las instrucciones y a continuación se evalúa el condicional. Es un poco la diferencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver sobre la marcha un ejemplo con do while. Me creo otro archivo que lo llamo do while.php Bien. Abrimos la etiqueta de php como siempre y vamos a ver el ejemplo que decíamos. ¿Cómo se escribe un do while? Do. Abrimos comillas. Aquí no hay condición. ¿De acuerdo? Este es el caso que cumple. Como decimos en el do while siempre se ejecuta al menos una vez independientemente de si se cumple la condición o no. ¿Y dónde va la condición? Va en el while. Es un do while. Va de la mano. Do. Haz esto. Independientemente de la condición no se cumpla. Si es que luego leyéndolo visualmente se ve. Mientras y aquí ya si metemos una condición por ejemplo vamos a ver que y sea menor de 10 también. Venimos con el mismo juego. Esto va al principio para entenderlo nos viene estupendo. Ya lo pondremos en marcha con WordPress sobre customizaciones propias y valores un poco más reales. Al principio me parece interesante verlo de esta manera. Entonces declaramos el do. Abrimos llaves. Anidado. No anidado dentro pero sí seguido. Hacemos el while. El while como antes con una condición. Y lo dejamos así. Bien. ¿Qué ocurre aquí? Le metemos le estamos diciendo que la variable y empieza en 1. Que independientemente del valor que tenga o de la condición se cumpla o no le metamos un y le hacemos un incremental como hacíamos antes. Bien. Decíamos que el do while la diferencia que teníamos con el while era sencilla y es que la condición si no se cumplía igualmente ejecutaba la primera vez. La primera vez que pasara por él lo iba a ejecutar aunque la condición no se cumpliera. Vamos a ver el ejemplo que teníamos que decíamos que si era mayor de 10 hiciera el do. O sea, bueno, que hiciera x veces. Mientras la condición se cumpla aunque la primera vez lo haría vemos que i es 10 es 1 por lo tanto i no es mayor que 10. Aún así nos está imprimiendo la variable una iteración. La primera es con i igual a 1. No llega a ser la segunda porque i la condición no se cumple. Esta es la diferencia principal con el do while. Bien. Si nosotros hacemos lo siguiente decimos que en vez de i sea mayor de 10 que i sea menos de 10 que sí que es cierto desde primera instancia y nos va a permitir ir sumando x veces hasta que i sea menos de 10. Es el mismo ejemplo que teníamos con el while solo que con un do while y lo que hemos visto vamos a ver que en primeras 9 veces la diferencia ya lo decimos que aunque la condición no se cumpla la primera vez se va a ejecutar. Bien. Hasta aquí los bucles.